Yo no sé si es lo que voy a confesarte, ya te lo esperaba Ay perdóname, de veras te lo pido, si no es de tu grado corazón Y está bueno que tú sepas que mi mundo se tremece todo Si me hablas, si me miras, si te ríes, si estás a mi lado Sé que un gran amigo soy, y por conocerte tanto, tanto es que te amo Sé que me conoces bien, y me doy cuenta que los dos nos han llegado El momento de vivir lo que soñamos, estar juntos mi amor Y demostrarte que te haré feliz, no tengas miedo mi amor Que mi Dios no se equivoque, ya lo ve, él no puso añito Que ya llegó el momento de amar contigo Ya no llegó la hora de que estés aquí Ser tu dueño para siempre quiero, el brillito de tus ojos quiero Que me beses, que me abraces, me acarices todo el tiempo quiero Que ya llegó el momento de amar contigo Ya no llegó la hora de que estés aquí Ser tu dueño para siempre quiero, el brillito de tus ojos quiero Que me beses, que me abraces, me acarices todo el tiempo quiero Y que me vuelvan los santabandos Sentimiento milenio ¡Adiós! 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 Y cómo no vas a comenzar con esta canción, si? Fue la primera canción, mi primer éxito a nivel nacional y lo pegó Santa Marta Y queríamos comenzar por Santa Marta porque Muchos amigos de lo que me apoyaron están aquí Y estamos jovencitos todavía Y dando lirias, ¿cierto Chofo Gómez? Estamos jovencitos Ni somos pelados ni somos viejos Estamos maduritos Yo quiero que alcemos la botella Vamos a brindar Porque estamos vivos Estamos vivos Y es una bendición de Dios Estar vivos en estos momentos Y tenemos que seguir cuidándonos Tenemos que seguir cuidándonos Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar por la vida Y por Santa Marta ¡Arriba, Santa Marta! ¡Oye, mi compañero! ¡Gracias por su visita! ¡Saluda el médico de la familia! ¡Ve a vivir la bomba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uuuh! Yo no sé si lo que voy a confesarte, ya te lo esperaba Ay, perdóname, de veras te lo pido, si no es de tu grado corazón Y está bueno que tú sepas que mi mundo se entremece todo Si me hablas, si me miras, si te ríes, si estás a mi lado Sé que un gran amigo soy, y por conocerte tanto, tanto es que me amo Sé que me conoces bien, el momento de vivir lo que soñamos Entra junto mi amor, y demostrarte que te haré feliz No tengas miedo mi amor, que mi Dios no se equivoca, ya lo ves, el no puso aquí Que ya llegó el momento, ya me olvidó, ya no llegó la hora, sé que estés aquí Ser tu dueño para siempre quiero, el brillito de tus ojos quiero Que me beses, que me abraces, me acarices todo el tiempo quiero Que ya llegó el momento, ya no llegó la hora, ya no llegó la hora, sé que estés aquí Ser tu dueño para siempre quiero, el brillito de tus ojos quiero Que me beses, que me abraces, me acarices todo el tiempo quiero Y que me vuelvas loco de amor Ser tu dueño para siempreoro Tú, eres Nacerobil, amor Whoseher, amor Jesús Ramiro Asobal Asobal Muchas gracias, Santa Marta Muchas gracias, de veras, muchas gracias, muy contento